Soy Jeffrey Mosquera. Mi nombre es Letzi Vilca. Soy Petroniza. Soy Martina. Soy la China. Mi nombre es Delfín. Soy trabajadora de la danza. Somos trabajadoras. Militante del hormiguero. En el zon barrio. Represento a la zona norte criminal. Soy militante política y militante social. Ser, cuente. Tejer, mirar. En un mural se lee casa migrante. Bailar con otro, tomar la palabra, mirarnos. La cultura es cocinar. La danza es comunicación. Encuentro. Cruzar fronteras. Las fronteras se materializan en cosas concretas. La ausencia de derechos. La cultura es un derecho. La cultura es de todos. Crónicas Visuales es una serie de entrevistas a protagonistas del proyecto Puentes. Una propuesta que busca generar el encuentro entre diferentes expresiones culturales. Reflexiones y trayectorias de vida que demuestran que la cultura no es una. Nos refleja como individuos. Y a la vez, nos representa como comunidad. Amar puentes. Amar puentes. Jeffrey ríe. Martina y Nelson están sentados en una grada. Crónicas Visuales. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Andamos. Qué guacho. Ella tiene ojos claros, rulos y un aro en la nariz. Soy Martina y soy trabajadora de la... Martina baila con los brazos en alto. Nelson la rodea y crean figuras con las manos. Él tiene un rodete y barba oscura. Soy Nelson Barrios, más conocido como Ares. Represento a la zona norte criminal. Nelson se mueve como un robot. Bailarín de hip hop, popping, butó, contemporáneo, todo. Nelson sonría a cámara. Luego, frente a Martina, sacude una mano con los dedos extendidos. Ella reacciona llevando la cabeza hacia atrás. Sobre las gradas ahora vacías, se lee la palabra danza, escrita en letras blancas. Martina y Nelson regresan a las gradas. Se sientan. Ella se cruza de piernas, él apoya las manos en la grada de arriba, cruza una pierna con elegancia y mira hacia abajo. Se incorpora de inmediato. Ambos ríen. Es raro a alguien que no le guste bailar. Y por más allá de que por ahí es lo que más quiere, es lo que primero le sale. Lo que pasa es que bueno, cuando está la profesionalización de la danza, que ya ahí se vuelve muy específico. Pero así todo, hay otras, sí abre el espectro de lenguajes. A mí me gusta mucho entender que mis entradas hacia el baile siempre fueron de contarte algo. ¿Cómo estoy? ¿De dónde vengo? ¿Qué soy? Sí fue importante el lugar de la danza para cruzarnos. Como venimos de lugares re diferentes de la danza misma. Y este espacio proponía justamente ese cruce. Entonces a través de ese cruce, sí fue importante eso. Como un lugar que habilite la posibilidad de que personas de diferentes formaciones, con diferentes lenguajes, estilos, géneros, trabajen juntas y creen juntas y colaboren en producciones. Como que eso fue... Eso fue algo que los dos como que al toque, tanto en lo personal como en lo laboral, nos atrae. Como crear desde la diferencia. Claro. Claro, hoy por ahí está más habilitado esos cruces. Entonces creo que en general el mundo está más híbrido. Más híbrido. Que siempre la academia busca la calle. Y más allá de la calle por calle, busca también esas fugas en donde está la gente haciendo lo que les sale. Puentes. Cultura. Encuentro. Bueno, desde el principio la propuesta nos reconvoca. Pero como quieren hacer algo con un montón de danzas populares y un montón de gente con ganas de moverse, No sé, y sí. Y sí. Si querés que te diga. Claro. No sé. Yo nunca había trabajado con comunidades bolivianas. O sea que de la danza conocía poco. Así que fue también una investigación. Fue como proceso de investigación. Nos enteramos ahí, por ejemplo, trabajamos con dos comunidades. Una que bailaba más cuecas y otra que bailaba más morenada. Lo que más conocíamos era caporales. Que es como la más expansiva. Me da sensación. La que más se ve en los desfiles. La que más fuerza tiene, por así decirlo. Sí. Y algo de los caporales a mí siempre me hizo acordar la murga de acá. Como la estética. La manera de golpear el piso. Pero bueno, siempre desde la ignorancia. Pero siempre lo que más me hacía como resonaba. Y bueno, en principio conocer eso. Como que íbamos a los ensayos a saber un poco cómo era. Nadie era bailarín profesional. Quizás algunos, no sé. Pero no, en la mayoría eran personas que bailaban tradicionalmente. Porque en las fiestas bailaban. O porque de chicos bailaban. Que venían de laburar. O faltaban al trabajo para venir a ensayar. Como que era ese contexto. En una cancha de cemento, Martina y otra joven de pelo largo y ondulado bailan. Tienen prendas coloridas y zapatillas. Martina viste una musculosa floreada y un pantalón amplio naranja. Está maquillada. Ambas tienen el pelo suelto. Detrás de ellas, un hombre y una mujer están sentados en unas reposeras y se abanican. La propuesta era cruzar varios mundos. El nuestro, que ya eran dos diferentes. Que nosotros convoquemos también algunos bailarines más. Que tengamos cerca, que se quieran sumar. Bueno, las dos comunidades bolivianas. Digo dos porque no estaban en el mismo lugar, ¿no? Como esto, más la de Cueca, más la de Morenada. Y un grupo de chicas de Chaca, de Chacarita, que se llaman Las Pibas de Chaca. Que eran un grupo de chicas más de 15 años, por ahí. Que jugaban al fútbol, pero les gustaba bailar. Hacían coreografías. Y a su vez, todo esto tenía que estar atravesado por un músico, que es Gaby Kerpel. Que él también crea desde elementos folclóricos, pero hace composiciones de música. En la calle, hombres de camisa blanca desfilan y tocan instrumentos de percusión. Una mujer de trenzas y sombrero baila con un joven. Llevamos la música que Gaby había armado. Y ahí como, no, bueno, esto no es Morenada. Punto crítico, fuerte. Claro, esto se parece más a un carnavalito. Y es como, claro. Entonces, cuando empezamos esa negociación y ese diálogo. Y Gaby nos dice, claro, que yo no sé bien cuáles son los elementos de Morenada. Yo sé esto. Para las comunidades era reimportante. Un poco por la propuesta y un poco por también el contexto. Que era justo, bueno, un golpe estaba en Bolivia. Habían quemado la huipala. Como que había sido todo un momento en el que también era importante reafirmar la identidad. Volver a las raíces. Tener la oportunidad de mostrar un poco la tradición a gente que no la conoce. Porque mismo nosotros no la conocíamos. Lo que sí me dio mucha fuerza, por así decirlo, es esto que hablábamos recién. De representar, de plantarme con lo que soy. De plantarme con mis raíces. De plantarme de lo que traigo. Después estuvo increíble. Como que también hay algo re lindo de eso, ¿no? Como de que tanto los elementos dispersos y cuando se juntan. Y pones el cuerpo, magia. O sea, no sé. No importa otra cosa. Sí, todo el mundo abrazado con todo el mundo. Como que ya era más como el goce de estar ahí. Eso, poniendo el cuerpo. Como que algo de poner el cuerpo, que es muy... Abre las palmas de las manos. Emocionante. Y también esta posibilidad de puentes de que nunca se hizo en un teatro. Como que siempre el escenario fue o la calle, o un club, o una cancha de fútbol. Eso también, ¿no? Como que eso también es una decisión. Como, bueno, estamos bailando en un espacio no convencional, donde, capaz, normalmente la gente acá viene a jugar al fútbol, o a hacerse un asado, o simplemente pasa por acá. Porque es una calle y en este momento estamos ahora haciendo una intervención de danza. Arrumpamos una coreografía. Y bueno, y buscamos esto, ¿no? Como que se contagie. Lo mismo que nos pasa a nosotros cuando bailamos. En la cancha, Martina Nelson, una joven de sombrero violeta y la bailarina de pelo ondulado, realizan una coreografía. Y estiran los brazos a cada lado con amplitud. Luego, hacen pasos de hip hop por separado, mientras los demás observan. Y siempre como lo mismo, tanto desde la danza como desde la música, incluso la selección de música que hicimos, buscábamos que tenga como esto, la posibilidad de que muchas personas, vengan o no del mundo de la danza, puedan conectar con eso. Como en general músicas que nos gusten a nosotros también, que nos hagan bailar y que intenten, un poco de eso, ¿no? Como que intenten hacer bailar a las personas, aunque sea desde el asiento. Martina baila de la cintura para arriba. Como que no hace falta ser bailarín para que se pase. Nelson asiente y le estrecha la mano a Martina, ambos arriba. Una producción de Casa Sofía. Se muestran imágenes de Martina y Nelson. Mueven las muñecas y estiran los brazos mirando a un punto fijo. Dirección y montaje, Luciana Rodríguez de Acunto. Producción, Julieta Antouch, Victoria Bornaz, Iñaki Bartolomeu. Cámara y sonido, Tota Romero. Entrevistades, Martina Cogan, Ares Barrios. Accesibilidad, audiodescripción, Gladys Benítez. Supervisión de audiodescripción, Asociación Tiflonexos. Subtitulado, Julia Zubiate. Lengua de señas, sea en acción. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual. Un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.